Habla jugador, bienvenidos al octavo episodio de Camiseta Segasila. El Francia-Perú de 1982 es uno de los partidos históricos de la selección peruana y en Camiseta Segasila no tenemos uno sino dos testimonios de ese encuentro. El partido se jugó el 28 de abril de 1982 en el Parque de los Príncipes, en Francia, como preparación para el Mundial de 1982 en concepto de la gira de los tres continentes donde se jugaron 17 amistosos en cinco meses. Ambos equipos juntaban con sus jugadores titulares, destacando en Francia Michel Platini, quien probablemente era el mejor jugador de Europa en ese momento. Un dato anecdótico es que Platini en ese partido intercambió camisetas con Juan Carlos Omitas, quien él se la regaló a Patrice Berlain, quien era un jugador francés juvenil que jugaba con él en el Seraín de Bélgica. Esta historia y muchas historias más las puedes encontrar en el libro Amor a la camiseta de Miguel Villegas. Si bien sabemos que el partido lo ganó Perú por 1 a 0, es necesario remarcar lo bien que jugó Perú ese día, quien tuvo como capitán a Rubén Panadero Díaz. Cuando conversé con Rubén, me comentó que la mayoría de sus camisetas las tenía en un maletín antiguo que los amigos de los ajenos se los sustrajeron de su casa. En ese maletín habían camisetas que había intercambiado en los mundiales y los equipos que donde había jugado. Es una pena realmente. Sin embargo, estos dos testimonios de ese encuentro se salvaron de ese robo. En este caso, la camiseta de Perú marca Penalty patrocinadora del Perú para ese mundial y el banderín que intercambió con Michel Platini minutos previos al inicio de este histórico partido. Bueno amigos, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un episodio cortito, pero igual no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Y como siempre, gracias por mirar.